Música Arrancamos el último bloque de nuestro programa compartiendo una cámara a bordo con, bueno, las vivencias a bordo del auto de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota en esta cámara que vamos a ver, en una de las pruebas especiales al final se quedan sin frenos, Rodrigo se da cuenta cuando ya va a tomar una curva a 90 grados a la derecha, una prueba especial que nos llamó la atención que terminaba dentro de la propia ciudad, allí en el departamento de San José inclusive pasaban muy finito a un contenedor recolector de residuos que esa parte estaba dentro de la prueba especial algo llamativo, pero bueno, muy vistoso que lo podemos apreciar en esta cámara a bordo Por lo tanto, le invito a los amigos televidentes abróches el cinturón, ajustes el casco y nos vamos con Ceballos y Dota 5, 4, 3, 2, 1, vamos 100, baja con izquierda a fondo recto, 150 más baja con izquierda a fondo recto, cojo 150 derecha 5, menos con plancha, te saca 5, menos la derecha con plancha, te saca tira más fondo tira más fondo 200, la mitad a fondo 150, viste izquierda, 3 más más cuerda, pasto, allá en el trapo, copo ahí en el trapo, la 3, 3, 2, 1, más izquierda, 50 sube por medio, cortando por izquierda a fondo el sube por medio, cortando por izquierda a fondo 60, baja, derecha 3 más más, que cierra menos menos y sale con plancha 3 más más a la derecha, cierra menos menos sale con plancha y derecha, izquierda a fondo, cuerda derecha, izquierda a fondo, cuerda, 150 en el árbol, izquierda, tenemos más sale el árbol, cojo, izquierda, tenemos más poca cuerda, y lo más a fondo izquierda, tenemos más poca cuerda y lo más a fondo 100 más abre ese par, izquierda, tenemos más traemos más, izquierda que viene poca cuerda 80, sube con izquierda, 4 más más recto por pasto 4 menos con izquierda, 4 menos más más más, perdón con izquierda, 4 más más recto por pasto, 200 4 más baja, 4 más en la portera, fregando por 60 derecha, 3 más más acá, 4 más en la portera, el baja en la portera sí derecha, 3 más más perdón guarda plancha a fondo 4 menos derecha a fondo 150 derecha, 4 más cuerda a pasto 4 más a la derecha, cuerda a pasto sale lo más a fondo 100 más izquierda, 2 menos poca cuerda con afuera derecha, 4 más más vista, ya lo tenés 4 más más recta, poca cuerda y baja a fondo vamos a la plancha larga después 4 más más la derecha recta, poca cuerda y baja a fondo 100 menos izquierda a fondo y plancha a fondo 120 a fondo por derecha al final de la plancha y lo más a fondo fondo por derecha con que lo más a fondo 150 atención sube 4 más en el embarcadero izquierda 4 más en el embarcadero izquierda frenando para 40 derecha a dos más 4 más en el embarcadero ahí lo tenés 4 más acá 40 derecha a dos más ojo afuera 150 más vamos al tubo en la casa izquierda a derecha 4 menos más recto te saca vamos al tubo izquierda a derecha 4 menos más recto te saca y 20 izquierda a fondo y sigue a fondo 500 más 500 ya arriba Coco sube por medio cortando por izquierda a fondo sigue 300 más sube por medio cortando por izquierda a fondo y al 300 en la columna doble ya arriba izquierda tómenos poca cuerda 150 sube por izquierda a fondo y 80 lo más pena por derecha a fondo 200 más por izquierda y 80 lo más pena por derecha de los 200 ojo puente con derecha 5 menos menos fina vamos al puente con derecha 5 menos menos fina 80 sale con izquierda a fondo 300 más 300 más a fondo 400 en el arbolito lo más a fondo esa es la más también está a fondo acá a fondo y a los 200 chicana izquierda a derecha 3 menos recto por pasto izquierda a derecha 3 menos chicana 3 menos recto por pasto 100 más a fondo 800 sube 5 menos no sé si ganamos más o perdimos más 500 más para el 500 en el poste sube 3 más más poco sube 3 más más para 50 chicana hacia derecha izquierda 2 menos sube 3 más más ahí en el poste 3 más más 50 con derecha izquierda 2 menos 100 más izquierda a fondo y lo más a fondo 200 baja a fondo con vuelito 150 más baja a fondo con vuelito 150 y lo más a fondo fondo en el loma 50 izquierda fondo y cortada para 80 derecha 4 más más con plancha fondo y cortada a la izquierda derecha 4 más más con plancha sale y lo más a fondo 150 150 sube por medio y 80 derecha a fondo recto 5 menos ahí derecha a fondo y 200 baja a fondo con vuelito 150 más 150 200 y lo más a fondo y lo más a izquierda 5 menos con plancha 5 menos coco con plancha sale y lo más a fondo 150 sube por medio 200 más fondo y derecha a fondo 200 100 y lo más a fondo y lo más a izquierda 5 menos vuelo a te saca izquierda a fondo y lo más a izquierda 5 menos vuelo a te saca 150 abrizo para derecha 4 4 más boca a cuerda 100 izquierda 4 más 4 más izquierda 150 plancha por medio a fondo vuela por medio a fondo vuela 100 más derecha a izquierda a fondo recto con plancha ojo y corta para 100 chicana derecha a izquierda 2 corta para 100 en el posto blanco chicana derecha a izquierda 2 no cuerda 200 en el monte en la larga fondo 400 más 400 en la última palmera izquierda 2 más más poca cuerda en la última palmera 2 más más aliciada poca cuerda 200 plancha y 50 derecha 5 menos más vamos y ya termina 5 menos más cuerda sube a fondo y vete que a la fondo recto todo pasto coco recto todo pasto 100 derecha 2 pero elijo no cuerda y fin derecha 2 pero elijo no cuerda y fin no 축a 2 y terminamos sin freno boludo terminamos de pedo de pedo de pedo negro sin freno el lupo se rompió un caño algo pasó Sin desperdicio esta cámara a bordo de Ceballos Dota en el Rally de San José Ahora simplemente en algunos segundos vamos a disfrutar de estas imágenes realmente espectaculares Tomadas desde el aire con un dron que nos muestra lo que es el circuito callejero de Punta del Este Y parte de las últimas pruebas que se hicieron del circuito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suponemos que habrán disfrutado estas imágenes igual que nosotros Una panorámica de Punta del Este maravillosa con las imágenes que agradecemos mucho Que nos han cedido Alan Cardoso y Miguel Remuñán de www.imagensaereas.com.uy 360 grados imágenes aéreas, ustedes allí podrán disfrutar de todo este trabajo Y agradecemos tanto a Alan como a Miguel el habernos cedido estas vistosas imágenes para más motor Sí, es una manera diferente de ver el circuito de Punta del Este y de ver el Punta del Este en general La verdad que son muy hermosas y por supuesto también mi agradecimiento a ellos porque fueron muy buenas Nos metemos en la Fórmula E, veíamos el circuito desde el aire, bueno, ahora vamos a meternos un poco más en lo que es esta carrera que se disputará el próximo 13 de diciembre Sí, una carrera que ya está con mucha expectativa a nivel nacional, también mundial Que va a marcar un antes y después también, que vuelva a recuperar a nivel mundial y a nivel nacional La verdad que va a ser una fiesta tremenda Pero no hay que olvidarse que el próximo fin de semana ya tenemos algo también Sí, sí, claro, sí, sí, vamos a tener la fecha de aubo en el callejero de Punta del Este El socio fundador de la Fórmula E estuvo en Punta del Este, en Más Motor, estuvo conversando con él También con el alcalde Martín Laventure, el alcalde de nuestro principal balneario Aquí los conceptos para Más Motor La verdad es que las cosas van de maravilla, nos ha dejado impresionados el trabajo que se está haciendo localmente Primero desde el punto de vista, por supuesto, político, tanto el alcalde como la intendente Con todos los permisos, pues han sido de una ayuda increíble Y luego localmente con nuestro socio local, con Sportlink, Fernando Cáceres Pues está haciendo un trabajo maravilloso Vamos muy adelantados en tiempos con respecto a donde deberíamos estar a día de hoy ¿Qué expectativas tienen, a vida cuenta, de que Punta del Este, junto con Buenos Aires Los únicos dos circuitos que van a tener en América del Sur? Perdón, ¿qué expectativas? Bueno, expectativas todas las del mundo Son las dos únicas carreras que estamos haciendo en toda Latinoamérica En la primera temporada, en la temporada inaugural Y para nosotros este es un mercado importantísimo Como decís, aquí hay muchos fierreros Hay mucha gente que le gusta muchísimo el motor y los vehículos Entonces, el estar en Latinoamérica para nosotros era un sí o sí Y las dos primeras ciudades que nos ofrecieron fueron esta primero, Punta del Este Y luego Buenos Aires, con lo cual esperamos mucho de estas dos carreras ¿Por qué Punta del Este? Bueno, Punta del Este es el, perdón por el símil, pero el Monte Carlo de América O sea, yo creo que no hay una plaza más glamurosa en toda América Y nosotros, el target nuestro desde luego es llegar a sitios parecidos a algo como Monte Carlo Y Punta del Este es una plaza que sin duda a nosotros nos parece que está ahí, en ese perfil Es una pista impresionante, yo creo que va a ser una de las mejores pistas que vamos a tener en el campeonato La dificultad que tenemos de encontrar un circuito en el centro de una ciudad es grande Y aquí, como tiene todas las facilidades del mundo, se ha hecho un circuito de verdad No es un circuito urbano, es un circuito de carrera dentro de una ciudad Nosotros en la mayoría de las ciudades estamos encontrando el problema En que tenemos curvas de 90 grados Y aquí, aquí hay curvas mucho más abiertas que van a permitir claramente los adelantamientos En, yo calculo, cuatro o cinco sitios clavos de adelantamiento Cosa importantísima para las carreras ¿Qué respuesta han tenido del tema de las redes sociales? ¿Las proyecciones previas se han cumplido? Sí, 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 las hemos superado claramente Tanto en social media como en televisión tradicional En televisión tradicional estamos por encima de los 25 millones de telespectadores a nivel global Que, bueno, pues francamente son unas cifras que no esperábamos Desde, sobre todo para una primera carrera De un año inaugural, de un campeonato nuevo, de una tecnología nueva Y en social media, pues estamos hablando de Hay una sola página en China que ha tenido más de 250 millones de interacciones Y en total hemos tocado, hablan de interacción de social media De más de un billion de social interactions Entonces, estamos hablando de que nos hemos transformado en la primera carrera Ya somos el campeonato digital más grande que hay en el mercado Estamos cambiando las cosas, no es que se estén cambiando Estamos haciendo un nuevo campeonato con una nueva tecnología Con un nuevo desarrollo completamente distinto a lo que hay a día de hoy Y evidentemente habrá cosas que no huelen ni que suenen exactamente igual que sonaban antes Pero no quiere decir que no sean coches de carrera Pero son coches de carrera y las pruebas Las primeras de este piloto que tenemos en el campeonato Usan el nombre mundial Y ya hay un partido, está en este campeonato El campeonato de Johnson El mismo Leonardo DiCaprio Hay gente muy importante y muy mediática En su vuelta en nuestro campeonato Pero si nos quedamos con lo que es puramente deportivo Lo fundamental es que hay gente como Alan Cross En un equipo El equipo corriendo Alguien Oceana corriendo Alguien Oceana corriendo Alguien Oceana corriendo Alguien Oceana y Oceana y Oceana Por 20 años en la tarde Y luego otros pilotos de muchísima renombre La ficha de Punta del Este tiene el handicap para los fanáticos De que va a haber un día de test Algo que no es común en lo que significa el campeonato ¿Por qué lo hacen en Punta del Este? Bueno, y de nuevo y otra vez Muchas gracias, alcalde Francamente por las facilidades que estamos teniendo en esta ciudad Y yo creo que también para nosotros era un momento clave para evaluar Porque estamos justo en la mitad del campeonato Y era el momento de sentarnos y ver qué ha pasado Y qué hay que mejorarnos Y esta ciudad nos lo ha ofrecido El poder cerrar el circuito un día más Y así lo hacemos el test el domingo 14 La idea es que quede en el calendario anual del campeonato mundial La fecha de Punta del Este Sí, 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 sin duda Nosotros, el alcalde y la intendente se comprometió con nosotros Efectivamente Y nosotros queremos estar aquí Tantos años como ellos nos quieran a nosotros Estaremos nosotros aquí en esta ciudad Nos acordábamos la primera vez que él vino con Alejandro Y esto era un sueño, ¿no? Y Punta del Este fue la primera ciudad que se animó a decir Sí, nos interesa Y bueno, y ver el resultado Y ver las conclusiones que él saca hoy Nos llena de satisfacción Hace un enorme esfuerzo Como él decía De parte de la intendencia De parte del municipio De parte de la empresa local De Fernando Y los resultados están a la vista Y también se ha hecho Y creo que es importante recalcarlo Tratando de minimizar el impacto Tratando de que la gente entendiera Y eso está bueno Digo, la ciudad se está comprometiendo Cada vez más con este evento Más allá de las molestias puntuales Que se le puedan ocasionar a alguien Entonces necesitamos eventos Necesitamos estar nuevamente En lo que es el mundo Más allá de lo que es nuestra oferta tradicional De sol y playa Entonces el esfuerzo vale la pena Esto vino para quedarse Y lo que él decía Nosotros lo tomamos como un desafío No personal Sino de la sociedad de Punta del Este En su conjunto De que tiene que continuar Y que el éxito va a estar Cuando estemos hablando de la segunda edición La segunda carrera Porque estos eventos Se mide el éxito en la medida que tenga En continuidad Damos por descontado el éxito de este Pero todo apunta cuando estemos hablando Ya de la segunda carrera En el segundo año De este circuito Y que Punta del Este nuevamente Sea un punto alto En ese calendario Hemos llegado al final de nuestro programa Ojalá que lo hayan disfrutado Así como lo hicimos nosotros, Robert Sí, lo disfrutamos muchísimo Nosotros somos gente Que apoyamos todo lo que es A nivel nacional Lástima que nos pasó algo Esta semana Lo que nos pasó es simple Se lo vamos a contar Se hizo el lanzamiento Del Rally del Atlántico En su edición número 21 El día 5 de esta semana Bueno, por lo general Somos invitados Vía correo electrónico Por el Automóvil Club del Uruguay Por el Club Uruguayo de Rally Inclusive por alguna otra institución Este año no nos llegó Ningún tipo de comunicación Nosotros como Más Motor Estamos cerrando nuestro quinto año Somos nuevos de alguna manera En el medio Como medio de comunicación Más allá de que como Aficionado y fanático del Rally Llevamos más de 30 años Pero en el caso de Robert Giannola Que es un tipo que acaba de cumplir Un montón de años de trayectoria En el automovilismo Tampoco recibió un correo electrónico Debemos decir Porque justo lo entendemos Que en la página exclusiva Que se ha abierto Para el Rally del Atlántico Allí estaba la información Y nosotros sabíamos De que estaba la página operativa Quizá nos mancamos De alguna manera Porque de allí extrajimos Los horarios Las listas de inscriptos Etcétera Del Rally del Atlántico Y no nos detuvimos En el anuncio De la conferencia de prensa Ese es el motivo Por el cual no estuvimos Quizá si hubiéramos recibido Un correo electrónico Lo hubiéramos agendado Sí, la verdad que sí Yo, por ejemplo Esperé que me mandaran Una invitación Como la hacían todos los años Nunca esperé que Me tuviera que ir A la página web Para saber De esta conferencia de prensa La verdad Me lastimó muchísimo Porque desde el inicio Del Rally del Atlántico Y te diría más Antes de la Copa de Oro Nunca falté Una conferencia de prensa De este tipo Lo lamento muchísimo Me dolió mucho también Bueno, me parece que Son más que lo cuente Las palabras de Robert Giannola Por supuesto Nosotros seguimos trabajando Y encantados Y cubriendo el Rally Simplemente porque Algunos nos preguntaban Che, ¿por qué no estuvieron En la conferencia de prensa? Una prueba más Llamó la atención Que no estuviéramos Lo cual para nosotros Es muy importante Simplemente por ese motivo No vamos a poder compartir Con ustedes ese material Pero vamos a tener Y de sobra De el Rally Propiamente dicho Sí, por supuesto Y nos vamos Nos vamos Agradeciendo a quienes Nos siguen permanentemente A través de Canal 11 De Punta del Este Del Canal 21 De Monte Cable En Montevideo Del Cable TVL De Pando Y también del Canal 6 De La Ciudad de la Costa Estamos en Facebook Poniendo Más Motor Y también Todos nuestros programas Están disponibles En la red YouTube Nos vamos entonces Nos vamos Y vamos a hacerle Una invitación Para la semana que viene Sí, cómo no Es verdad Al fin de semana Sí, fin de semana Porque el fin de semana Se va a estar corriendo Una nueva fecha De los campeonatos de agua Y dónde En el circuito urbano De Punta del Este Va a ser la inauguración El estreno El estreno Va a ser la prueba de fuego Sin duda Y bueno Allí van a estar Cinco categorías Como son El Super Turismo El Turismo Libre El Super Escarabajo La Sonic Y la Mercedes-Benz La Mercedes-Benz Vamos a ver Si exhiben Esa máquina Que ya mostraron En el Autódromo del Pinar Que sería la Super Mercedes-Benz Premium Race 2015 Con un auto divino Lo manejó Jordano Hernández Lo hizo sonar La verdad Que tiene un ruido Mucho más lindo Que los actuales Vamos a ver Si de pronto lo exhibe Nos parece una buena vidriera El circuito callejero De Punta del Este Y además Con la cobertura Televisiva Que va a tener Y también Lo hemos escuchado De que puede venir Un auto Que va a ser El futuro Super Turismo Con el nuevo motor Que van a Equipar a todos Los autos Que corren En esta categoría Bueno Puede ser una buena vidriera Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas De todo esto Lo vamos a estar hablando En los próximos programas Se nos terminó el tiempo Gracias por habernos acompañado Será Hasta la próxima El agradecimiento También a Atilio Diciot Que en esta ocasión Nos acompaña En la grabación de exteriores De este programa Que pasen muy bien Gracias por ver el video Más motor Fue presentado Barraca Luisi Todo para la construcción Barrio La Fortuna Para Brisas del Este Todos los cristales Para su vehículo